Sí, efectivamente, aquí desde emergencias del hospital Escalante Pradilla ocurrió un hecho lamentable, dos hombres, uno de ellos recibió un contacto con cable primario aproximadamente a las 3 de la tarde, fueron aquí trasladados a emergencias. Vamos a escuchar las declaraciones de uno de los personeros de la Cruz Roja. Sí, dos pacientes se trasladaron, uno en categoría verde, una condición estable, por dicha, y el paciente en condición roja, o sea, condición delicada, según la información que se manejó, estaban trabajando en actividades de pintura, estaban movilizando un andamio, según la información que se maneja, y sufrió contacto con cables primarios, entonces ahí fue donde se dio la importante descarga eléctrica. Sí, sala de shock, debidamente alertado, y por dicha, los médicos atentos ya estaban esperándonos a nuestra llegada, fue abordado de una vez por bastantes médicos acá en Escalante Pradilla. Y estas fueron las informaciones desde la sala de emergencias del hospital Escalante Pradilla, volvemos al estudio con más información.